Hola que tal como están, en este video vamos a continuar trabajando con el PIC 16F887 y esta vez vamos a aprender a configurar la pantalla LCD 16x2 desde Micro-Z para esto vamos a utilizar la librería de Micro-Z que nos permite trabajar con la pantalla LCD 16x2 o 20x4 en este caso vamos a trabajar con los 4 bits más significativos de la pantalla LCD en modo de datos y vamos a trabajar con 2 bits de control, va a ser el RS y el Enable, mientras que el RW lo vamos a conectar directamente a tierra como podemos apreciar tenemos un contador que va desde 0 a 9999, voy a presionar el pulsador de Reset del microcontrolador para reiniciar el conteo, lo presiono, ahí ya lo presioné y se reinicia el programa entonces nos aparecen los mensajes de bienvenida y apreciamos que el contador se ha reiniciado y reinicia su conteo o su cuenta bueno vamos a conectar entonces nuestra pantalla LCD al puerto C del microcontrolador ya que tenemos habilitados para este microcontrolador los 8 bits del puerto C y es allí donde estamos conectando nuestra pantalla LCD si, cabe señalar que no estamos utilizando oscilador externo ya que vamos a trabajar con el oscilador interno de nuestro microcontrolador a 8 MHz y vamos a incrementar la cuenta de nuestro contador, valga la redundancia, cada 500 milisegundos ahora vamos a pasar a ver el diagrama esquemático en Proteus y luego la programación en microC Pro estamos aquí en Proteus y este es el diagrama esquemático para poder implementar el contador en nuestra pantalla LCD bueno las conexiones son sencillas, lo que vamos a utilizar es una pantalla LCD 16x2 como la que estamos viendo aquí tenemos que conectar el primer pin de la pantalla LCD o VSS a negativo directamente mientras que el pin 2VDD tiene que ir conectado a 5 voltios y el tercer pin que es el pin de contraste de la pantalla que es VEE vamos a conectarla mediante el potenciómetro de 10K que tenemos aquí a positivo y negativo y físicamente cuando nosotros regulemos este potenciómetro vamos a calibrar el contraste de nuestra pantalla LCD luego vamos a conectar como ya habíamos dicho los pines de control y de datos de la pantalla LCD al puerto C quiere decir que el pin RS de la pantalla LCD irá conectada al pin RC0 del microcontrolador mientras que el pin RBW de la pantalla LCD se conectará directamente a tierra el pin Enable de la pantalla LCD la vamos a conectar al pin RC1 del microcontrolador luego los pines de datos el pin D4 de la pantalla LCD se conectará al pin RC3 del microcontrolador el pin D5 de la pantalla LCD se conectará al pin RC3 el pin D6 al pin RC4 del microcontrolador y el pin D7 de la pantalla LCD se conectará al pin RC5 esa es la conexión que tenemos que realizar y adicionalmente tenemos que conectar nuestro pulsador de reset en serie a una resistencia pull-up de 10K este pulsador de reset tiene que ir conectado al pin MasterClean o el pin 1 del microcontrolador para poder reiniciar nuestro programa voy a presionar en este momento el pulsador de reset y vemos que automáticamente se reinicia nuestro programa nos aparece el primer mensaje dos segundos y después el segundo mensaje después que se borra el segundo mensaje empieza nuestra cuenta cada 500 milisegundos de esa manera estamos corroborando que nuestro programa se está ejecutando adecuadamente ahora vamos a ver la programación en microC estamos aquí en el IDE de microC y bueno este es el código que vamos a ejecutar para poder configurar nuestra pantalla LCD lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Project aquí y nos vamos a Edit Project aquí tenemos que configurar los fusibles del microcontrolador o bits de configuración en este caso vamos a trabajar con el oscilador interno a 8 MHz y vamos a habilitar los pines RA6 y RA7 como entradas o salidas digitales elegimos esta opción vamos a deshabilitar también el Watchdog Timer vamos a deshabilitar el PowerUp Timer vamos a habilitar el pin MasterClear o pin de reinicio no le vamos a poner protección a nuestro código vamos a deshabilitar también el Brand Out Reset y no vamos a habilitar el error por falla en el oscilador la frecuencia de nuestro oscilador interno va a ser de 8 MHz y estamos trabajando con el PIC16F887 después de seleccionar estos bits de configuración lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la parte derecha inferior de nuestro IDE y aquí vamos a ver las librerías de MicroZ en este caso debemos habilitar la librería de la pantalla LCD que la tenemos aquí le damos un check para que se habilite como estamos viendo aquí y también podemos habilitar la función o si pues la función sprint L esta función nos va a permitir darle formato a la variable que deseamos mostrar en la pantalla LCD dicho eso o después de seleccionarlas vamos a incluir la función stdint para trabajar con variables de tipo entero y luego vamos a asignar los pines de nuestro microcontrolador para que se comuniquen con la pantalla LCD como ya habíamos visto vamos a conectar la pantalla LCD al puerto C entonces el pin RS de la pantalla LCD se va a conectar al pin RC0 el pin enable de la pantalla LCD se va a conectar al pin RC1 del microcontrolador el pin data4 de la pantalla LCD se conectará al pin RC2 el data5 al RC3 el data6 al RC4 el data7 al RC5 también debemos habilitar los bits del registro 3C para configurar estos pines como salidas digitales y de esa manera controlar la pantalla LCD después de eso vamos a generar variables y arreglos de tipo global vamos a generar 4 arreglos que van a contener mensajes que vamos a visualizar en la pantalla LCD estos 4 arreglos se llaman texto1, texto2, texto3 y texto4 en el primer arreglo cadena de caracteres vamos a tener el mensaje MicroC Pro en el segundo PIC16F887 en el tercero LCD16x2 y en el cuarto Jorge APC luego vamos a generar una variable de tipo entero que se va a llamar i y seguidamente vamos a generar una variable de tipo long que se va a llamar contador entero inicialmente esta variable va a ser igual a 0 después de eso vamos a generar un arreglo que se va a llamar LCDBuffer y va a contener 16 elementos esta variable va o este arreglo va a contener la variable con formato que deseamos mostrar en la pantalla LCD después de eso vamos a generar una función que se llama MoveDelight que no la vamos a utilizar en este caso así que la voy a borrar si está de más en nuestro código ni tampoco vamos a utilizar esta variable de aquí el int i así que la borramos volvemos a compilar listo luego tenemos una función que hemos ya explicado en el video en el cual hablamos sobre la configuración del oscilador interno a 8 MHz para habilitar el oscilador a 8 MHz tenemos que hacer uso de la función os int init que ya había explicado así que pasamos a explicar la función VoidMain que es la función principal de nuestro código lo primero que tenemos que hacer entonces es llamar a la función que habilita el oscilador interno a 8 MHz luego vamos a deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y del puerto B esto lo hacemos colocando a cero los bits de los registros ANSEL y ANSEL HIGH respectivamente luego vamos a deshabilitar los comparadores de voltaje poniendo a cero el bit 7 del registro CM1COM y CM2COM luego vamos a configurar como salida digital el puerto C e inicialmente el puerto C va a ser igual a cero eso quiere decir que todos los pines del puerto C van a estar a nivel bajo o cero voltios luego vamos a llamar a la función de inicialización de la pantalla LCD mediante LCD init luego vamos a borrar cualquier mensaje que aparezca en la pantalla y vamos a deshabilitar el cursor de nuestra pantalla LCD luego mediante la función LCD-OUT vamos a dirigirnos a la fila 1 columna 4 y vamos a mostrar en la pantalla el texto 3 luego nos dirigimos con el cursor de la pantalla LCD a la fila 2 columna 3 y vamos a mostrar el texto 4 vamos a esperar 2 segundos y después vamos a limpiar la pantalla LCD para dirigirnos con el cursor de la pantalla LCD a la primera fila columna 3 y mostrar el texto 1 y seguidamente nos vamos a dirigir a la fila 2 columna 3 y vamos a mostrar el texto 2 esperamos otros 2 segundos y vamos a limpiar la pantalla LCD y adicionalmente vamos a deshabilitar otra vez el cursor por si acaso y después de esto mediante la función LCD-OUT vamos a ubicarnos en la fila 1 columna 3 y vamos a mostrar el texto 4 en la pantalla LCD después de eso entramos al bucle infinito o bucle while 1 en el cual mediante la función sprint-L le vamos a dar formato a la variable contador entero le vamos a hacer que esta variable contador entero muestre 3 dígitos como va a mostrar 3 dígitos esta variable se va a convertir en un arreglo este arreglo lo vamos a guardar dentro del buffer LCD y después mediante la función LCD-OUT vamos a ubicarnos en la fila 2 columna 1 y vamos a mostrar el valor del arreglo o del buffer LCD enseguida vamos a incrementar el valor de nuestro contador entero en una unidad y esta parte le he añadido al código habíamos dicho que inicialmente iba a ser un contador de 0 a 9999 sin embargo esa cuenta iba a tardar mucho tiempo así que he decidido condicionar a nuestra variable contador entero esto quiere decir que mediante un if vamos a hacer que si es que contador y un bajo entero es mayor a 101 vamos a reiniciar el valor de nuestro contador entero nuestro contador contará entonces de 0 a 100 este conteo lo va a hacer cada 500 milisegundos y cada 500 milisegundos se va a poder apreciar el valor del contador entero en la pantalla LCD si ese sería el código de cómo utilizar la pantalla LCD en el IDE de MicroZ Pro espero que este video les haya sido de ayuda si es así suscríbanse al canal denle like al video compártanlo y si tienen algún proyecto de electrónica o necesitan asesoramiento en la programación de microcontroladores no duden en comunicarse conmigo y pueden ayudarme haciendo donaciones mediante Paypal para que yo pueda adquirir nuevos componentes para poder seguir subiendo videos al canal de YouTube eso sería todo muchas gracias muchas gracias y